El Distrito Minero arrancó como un proyecto institucional con el profesor Jorge Argento, la profesora Yanet Romero, los alumnos de sexto año en ese contexto, que crearon este proyecto que se llama Malarue Distrito Minero. Por un trabajo y una minería segura, las alertas se iniciaron en ese contexto porque veíamos que muchos egresados nuestros se reciben, pero no tienen trabajo. O sea, no hay trabajo en Malarue. Pero sí, por ejemplo, han visto oportunidades de irse al norte o al sur del país, donde hay mineras que los contratan o han iniciado estudios en las universidades, ya sea de San Luis o de San Juan, con el perfil de técnico minero. Muchos de los estudiantes aquí de esta escuela, incluso trabajando en distintos puntos del planeta, ¿no? Sí, sí. En Asia, en Estados Unidos, en México. En Estados Unidos, en Europa, sí. Como, bueno, más o menos hemos estado anunciando, este año nuestra escuela cumple 60 años. Se creó y se inició como un pedido de la comunidad malarguina de generar un título de técnico minero porque en ese momento el contexto, si ya sea del petróleo o la minería, demandaba técnicos mineros. Con el tiempo fue creciendo, fue aumentando, pero bueno, a partir de las restricciones de la ley 7722 comenzó a disminuir el trabajo, muchas mineras se fueron, empezaron a cerrar y, bueno, la escuela tuvo que adaptarse al regionalismo económico de ese momento y del momento actual, que es, por ejemplo, el yeso, la arcilla, que son minerales de tercera categoría y, bueno, hemos estado formando técnicos desde ese ámbito laboral. ¿Nos puede comentar en qué consiste este proyecto del Distrito Minero? Y la idea es concientizar a la población de que existe una minería segura, de que hay una institución educativa que se empieza a formar desde primero a sexto año con especialistas y geólogos, ingenieros, que van formando a estos futuros técnicos y, bueno, dentro de una minería segura. Obvio que para que exista una minería segura también tiene que haber muchos controles del Estado, tienen que haber políticas de seguridad, entonces es todo un acompañamiento. El perfil laboral lo estamos dando como institución, pero, bueno, también necesita el acompañamiento del Estado. Y aquí en esta escuela se habla mucho del ambiente, del cuidado del ambiente. Sí, en un contexto, en un momento histórico, existió la modalidad de ambiente, pero, bueno, después se cerró. Pero hoy en día está la modalidad de industrias de proceso, que están trabajando todo lo que es energías renovables, y el técnico minero, que, bueno, también está, más que nada su currícula va hacia la minería sustentable. ¿Cómo recibieron esto de que el gobierno de Mendoza, bueno, tomara parte de lo que se habló del proyecto de Malargo y Distrito Minero? Para nosotros es reimportante también que desde el gobierno se tomen iniciativas, porque, bueno, todos los años vamos avanzando un poco, no es mucho, pero, bueno, es reimportante que desde el gobierno, que es lo que empuja el regionalismo económico, ellos le pongan mayor importancia. Para nosotros, y bueno, da mucha expectativa a los estudiantes de poder conseguir trabajo dentro del mismo Malargo.